Bienvenidos a la unidad integral de servicios UIS y Bagué Torreón, el salado de Confenalco, Tolima. Aquí en esta moderna sede encuentras todo lo que necesitas en un solo lugar. Desde la adquisición de bonos de Confesine hasta la afiliación de empresas, trabajadores y beneficiarios. También puedes gestionar pagos como el recaudo de las pensiones del colegio o solicitar crédito social para tus proyectos. Todo esto y más en un solo lugar para que disfrutes de la comodidad y eficiencia que Confenalco Tolima te ofrece. Además, aquí contamos con un punto del servicio público de empleo, donde podrás recibir asesoría y apoyo en tu búsqueda laboral. Acércate y encuentra las oportunidades que necesitas para crecer profesionalmente y asegurar el bienestar de tu familia. Estamos aquí para acompañarte en cada paso de tu camino. Aquí en la nueva unidad integral de servicios UIS y Bagué Torreón, el salado, tus pequeños podrán hacer parte de nuestro programa Confepilas. Un espacio diseñado especialmente para ellos, donde fortalecemos su aprendizaje a través de la lúdica, la recreación y el arte. Ven y descubre cómo podemos contribuir al desarrollo integral de tus hijos en un ambiente lleno de creatividad y diversión. Potencia tus habilidades en los modernos salones de capacitación de nuestra sede. Aquí podrás mejorar tus competencias para destacarte en el mundo laboral, con programas diseñados para impulsar tu desarrollo profesional. Con esto estarás un paso más cerca de alcanzar tus metas y convertirte en un líder en tu campo. Visítanos en la nueva UIS y Bagué Torreón, el salado. Confenalco Puerto Lima está para acompañarte en cada paso. Te esperamos.